Jóvenes federadas y estudiantes del IPU Batalla de Peralejo del municipio de Bayamo depositaron una ofrenda floral ante el monumento a Rosa la Bayamesa como homenaje al aniversario 116 de su desaparición física. Rosa Castellanos fue liberada con el inicio de la Guerra de los 10 años, el 10 de octubre de 1868. La destacada manvisa cubana se desempeñó en la contienda por la independencia como costurera e enfermera y tenía un profundo conocimiento sobre la medicina natural. Por ello, el generalísimo Máximo Gómez la nombra capitana de sanidad del Ejército Libertador. Luego del homenaje a la patriota cubana, el proyecto Mis Cabellos Rizos, dirigido por Marisol Guevara, intercambió con los jóvenes asistentes sobre el tratamiento y cuidado de este tipo de cabello con productos naturales. El proyecto fue reconocido por la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Granma. iniciativas que son parte del proceso del 11º Congreso de la organización y que constituyen un espacio ideal para insertar a las nuevas generaciones en estas actividades y talleres. Yo creo que tiene un gran nivel de significación de que hagan estas actividades con nosotras. Le encontramos más interés a entrarnos a la federación porque nos sentimos como en familia, como en casa. Bueno, a partir de todo el proceso que nosotros estamos llevando a cabo en bloques y delegaciones en el 11º Congreso, hemos buscado la forma de dar nuevas perspectivas, de realizar actividades donde los jóvenes se puedan insertar y que sean motivadoras para ello. Y uno de ellos es precisamente este proyecto que se llama Mis Cabellos Rizos. Es un proyecto que a nivel nacional hoy tiene una representante aquí en el municipio de Bayamo y quisimos traer este tipo de proyecto a esta actividad. En esta etapa, a un 11º Congreso se han realizado talleres sobre violencia de género, intercambios con jóvenes dirigentes, así como ceremonias de ingreso a la organización. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.